¿Cuáles son las que necesitan financiación para proyectos? Y en capital de desarrollo, por lo tanto ahí tendríamos mucho que deciros, pero también en la cooperación internacional, porque sobreentiendo que una de esas tecnologías en las que vosotros habéis hecho calidad patente van a estar razonablemente volcadas hacia el exterior. En la internacionalización de ese conocimiento también tenemos propuestas que apoyan la internacionalización, en concreto un programa reciente que hemos lanzado este año que se llama InnoGlobal, que tiene una estrategia de subvención acelerada para las empresas que busquen un socio fuera. Y por último, y tal vez el más importante, esa labor de consultoría general que tiene que acompañar al crecimiento de las empresas. CEDETI hoy es un repositorio de conocimiento que hace que su valor sea mucho más alto que el que hace a través de los euros que financia. Creemos que damos más valor con la consultoría que no con el sistema financiero.